Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Hora 25. Aymar Bretos. Diez y cuarto de la noche, no y cuarto en Canarias, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, ministra de Hacienda. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por venir a Hora 25. Ministra, usted fue una de las pocas personas a las que Pedro Sánchez consultó antes de tomar la decisión sobre el adelanto electoral. ¿Cómo fue esa conversación? Bueno, yo no revelo mi fuente, igual que tú no revelas las tuyas, ¿no? Tenemos un código aquí secreto entre ambos. No, el presidente, quiero decirlo, que cualquiera que lo conozca sabe que tiene una personalidad suficientemente fuerte como para tomar las decisiones que le corresponden en exclusiva a él. Y con absoluta honestidad le puedo decir que el presidente es el que toma la decisión, la prerrogativa le corresponde. Desde luego es de una inteligencia, desde mi punto de vista, muy importante el hecho de adoptar esa decisión, pero además de una osadía y de una valentía política que marca la diferencia y le corresponde a él. Y él es el que la toma y al día siguiente se la comunica al rey y posteriormente a la ejecutiva, en donde estuve ocasión también de participar con el resto de compañeros. Yo diría que en una unanimidad de que efectivamente era lo mejor que se podía hacer dado el resultado que habíamos tenido en las elecciones autonómicas y locales. O sea, todo el mundo en el PSOE piensa que es una genialidad táctica, no hay nadie que piense que esto es un suicidio. Hombre, no le voy a preguntar a los miles de militantes cada uno, pero sí, desde luego, los órganos de dirección. Sí, en las catas sí, en los órganos de dirección del partido, yo creo que todo el mundo coincide en que efectivamente era lo mejor por salud democrática, y él mismo lo explicó el día de su comparecencia, puesto que el resultado de las urnas, más allá del debate local y el debate autonómico, marcaba también un mensaje a nivel nacional. Era bueno darle la palabra a los ciudadanos y, por otra parte, una valentía que yo creo que siempre hay que reconocerle a este presidente del Gobierno, que pone de manifiesto que es mentira lo que algunos dicen, de que le gusta mantenerse en el poder a cualquier precio y a toda costa. Todo lo contrario, su único afán de estar en Moncloa es intentar mejorar la vida de la gente y prácticamente la legislatura ya estaba concluida, porque los principales avances ya se habían llevado a cabo, ya se habían aprobado por el Congreso de los Diputados y prácticamente quedaban dos meses hábiles en el Congreso de los Diputados y, por tanto, podemos hablar incluso de adelanto técnico. Bueno, adelanto técnico con una presidencia de la Unión Europea de por medio técnico. Técnico tampoco es, ministro. Porque era bueno para la presidencia también de la Unión Europea y es algo que pesó en su decisión el que la imagen que se proyectara de España fuera una imagen de estabilidad, de solvencia y no lo que se podía prever que hubiera ocurrido, caso de que él no hubiera convocado elecciones, que hubiera sido, como usted puede imaginar, que el principal partido de la oposición todos los días y a todas horas hubiera estado haciendo ruido a propósito de adelantos electorales y de cuestiones que para nada benefician la imagen de España en el exterior, que es muy buena y tiene que seguir siendo buena. ¿Cuál entiende el PSOE que ha sido el mensaje de las urnas? Más allá de lo que pueda decir el PP, ¿cuál entiende el PSOE que ha sido el mensaje de las urnas? Evidentemente los resultados no han sido buenos para el Partido Socialista y no lo esperábamos, con franqueza creo que hay que asumirlo en normalidad democrática, pero evidentemente no han sido conforme a nuestras expectativas. Si usted observa el número de votos respecto a la diferencia que ha marcado el Partido Popular, son apenas tres puntos, no son tantos votos como lo que ha significado en la aritmética luego de la alianza o lo que va a significar, porque todavía en este momento se están discutiendo, en esa aritmética la pérdida de poder territorial en términos de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos que hasta la fecha estaban gobernados por el Partido Socialista. Por tanto, creemos que era bueno que los ciudadanos explicaran claramente si el sentido de su voto se debía, bien a que el marco del debate que se había planteado por el principal partido de la oposición durante la campaña trascendía a lo que eran elecciones autonómicas y elecciones locales, bien porque se ha producido una fragmentación del voto a nuestra izquierda que impide aunar un voto importante también para la conformación de esos gobiernos y para que Vox no tuviera el peso que se ha obtenido en algunos entornos o bien porque se pensara que la dirección política que se está llevando a cabo en las políticas nacionales no eran las correctas. Por tanto, todo orientaba a que se le diera la palabra a los ciudadanos y que sean ellos los que a través de su expresión democrática trasladen si quieren consolidar políticas que se están desarrollando por este Gobierno o si a la contra lo que prefieren es lo que nosotros hemos llamado el retroceso o lo que Feijóo ha dicho directamente la derogación de esas políticas que durante la legislatura desde nuestro punto de vista han sido esenciales para combatir la pandemia, para combatir la guerra de Ucrania pero también para dar mayor bienestar y conquistar libertades para los ciudadanos, por ejemplo, la ley de eutanasia. Ha dicho algo, ministra, no nos lo esperábamos. ¿El PSOE ha perdido la capacidad de oler, de escuchar por dónde vienen las cosas, la magnitud de los movimientos subterráneos que se están generando? Yo creo que no el PSOE. Yo creo que la política del siglo XXI y de esta parte del siglo XXI discurre de una manera en la que es difícil por parte de los encuestadores, de los analistas, de las consultorías, ser capaces de identificar una foto proyectada del voto. Probablemente el voto se puede más o menos hacer la cata, como usted bien decía antes, o se puede pulsar en un momento determinado, pero cada día nos dicen más los analistas que hay un cambio de voto y hay una dinámica propia de voto en la última semana, que no sé si responda que realmente es así o es que previamente no aciertan, ¿no? Y posteriormente luego explican que se ha cambiado el voto por parte de los ciudadanos. No soy experta en la materia. No lo sé, pero lo que sí es verdad es que las encuestas aciertan poco en esa proyección del voto y, por tanto, hasta el último minuto estamos recontando las urnas y hasta que no se recuentan qué verdad es que no se puede decir cuál es el resultado de unas elecciones. Bueno, con el resultado ya encima de la mesa, esta tarde ha habido reunión de las ejecutivas del PSOE en toda España. ¿Qué le llega? ¿Qué sensaciones? ¿Qué lamentos? ¿Hay abatimiento en el PSOE? ¿Qué hay? Bueno, yo diría que, por supuesto, hay un sentimiento de dolor en aquellos lugares en donde se han perdido las alcaldías que son significadas o que son pequeñas. Da igual, porque a todo el mundo le duele aquello que representa, donde la comunidad autónoma no ha podido sumar y, por tanto, seguir trasladando un mensaje y una política progresista. Porque creemos que hemos hecho un buen trabajo. Sinceramente le digo que, por parte del Partido Socialista, estamos orgullosos del trabajo que han hecho nuestros presidentes y que han hecho nuestros alcaldes en el peor momento que ha vivido España, que ha hecho el Gobierno de España. Una política que se ha puesto de ejemplo en todos los lugares, en todos los actos, en todas las conversaciones públicas que hemos mantenido. Pero, desgraciadamente, el ruido, la bronca, el marco que ha querido instalar el Partido Popular, que no ha hablado de economía, ya no le interesa hablar de economía cuando tenemos la inflación de las mejores de Europa en términos de combate de la subida de precios, cuando tenemos el mayor crecimiento, cuando estamos en más de 20,6 millones de personas ocupadas, ya no ha querido hablar de economía. No quieren hablar de bienestar social, no se quiere hablar de sanidad, no han querido hablar de educación. Es más fácil hacer una campaña destructiva que una campaña propositiva y en positivo, como ha pretendido hacer el Partido Socialista. Y esa bronca y ese ruido ha ganado esa batalla y, por tanto, se han quedado en casa muchos votantes que podrían haber optado por opciones de izquierda y, concretamente, por el Partido Socialista. Y luego, también a la izquierda del Partido Socialista, ha habido mucho voto que no ha servido, que ha sido inútil porque, al final, al fragmentarse, no ha conseguido el porcentaje mínimo para tener una representación y lo ha dado el escaño, por ejemplo, a Vox o a otras formaciones que han sumado con el Partido Popular. Creo que lo importante, por tanto, y lo que aprendemos es que, efectivamente, tenemos que seguir haciendo campañas en positivo, pero tenemos que intentar paliar el nivel de ruido que se está produciendo y hacer un llamamiento directo a los votantes que se han quedado en casa porque cada voto cuenta, cada voto es importante y, entre todos, tenemos que ser capaces de arrinconar esta marea reaccionaria que viene de la derecha. Me da igual bajo qué sigla, si se llama PP o se llama Vox, pero que, desde luego, viene a retroceder en los avances que se han producido en la legislatura. Hoy hemos sabido que, con toda probabilidad, el Partido Regionalista de Cantabria, el Partido de Revilla, se va a abstener para que el PP, que ha ganado allí, pueda gobernar sin tirar de Vox. ¿A usted esto qué le sugiere? Bueno, la apuesta que hace el señor Revilla, nosotros, desde luego, tenemos como adversario político a la hora de elaborar nuestras políticas al Partido Popular y eso es así, y eso cada vez más así, puesto que el Partido Popular ha adoptado una posición en la que, permanentemente, está en contra, vota que no, se opone, obstaculiza las políticas de avance que quiere protagonizar el Partido Socialista en todos los niveles donde gobierna. Los ciudadanos entienden que somos dos alternativas distintas. Ellos se han presentado con el tique electoral de Vox, lo sabemos, lo hacen en los sitios donde gobiernan y, por tanto, si en algún sitio, como el Partido Regionalista Cantabria, piensa que es mejor darle el voto o darle el apoyo al Partido Popular, desde luego, nosotros vamos a intentar conformar bloques progresistas en todos los lugares donde podamos y, por tanto, vamos a hacer ese esfuerzo que se está haciendo en los lugares donde hemos tenido la lista mayoritaria y en los lugares donde no la tenemos. O sea, ustedes en ningún caso se van a abstener en ninguna plaza para que el PP gobierne sin tener que tirar de Vox. Le toca, por supuesto, a los partidos a nivel de cada una de las federaciones discutir las políticas de alianza, son complejas siempre, pero, por supuesto, el Partido Socialista y el Partido Popular son adversarios políticos y esto significa que una política que uno practica es contraria a la que practica otro. Y para nosotros, le tengo que decir, y después de esta campaña cada vez más, es menos diferenciable PP y Vox. Lo han visto ustedes en el cuestionamiento de la calidad democrática del voto. Lo han visto ustedes en los insultos que profieren al presidente del Gobierno. Hoy mismo el señor Feijó decía Sánchez o España. No lo puedo entender cómo alguien puede tener una idea de la patria tan pequeña donde solamente caben los que piensan o los que opinan igual que él, desde el odio, desde la exclusión, de todos aquellos que podamos ser distintos, opinemos de manera distinta. Somos dos opciones distintas y es obvio que PP y Vox son tics electoral y que son indistinguibles en las políticas, indistinguibles también en los mensajes de desapego y de populismo, de trampismo que están haciendo, por ejemplo, en estos últimos 15 días de campaña. Decir que el PP y Vox son indistinguibles no es una exageración que lleva a que haya ciudadanos que le estén escuchando ahora y desconecten. Bueno, pues yo le diría que nada más que hay que ver las declaraciones que hace la señora Díaz Ayuso. Las declaraciones que hace el señor Feijó a rebufo de lo que plantea la señora Díaz Ayuso porque no la quiera contradecir, pero cada cuestión que se ha planteado en esta campaña daba igual quien la dijera. No la podía distinguir si la decía el señor Abascal, que por cierto, durante la campaña ha tenido un tono, yo le diría que incluso más moderado del que ha practicado el Partido Popular y la subida de tono que está practicando el PP, bien porque quiera conseguir los votos de la ultraderecha, bien por lo que sea, porque no quiera contradecir al PP de Madrid, desde luego no permite diferenciar ni cómo entienden la práctica de la política, cómo encaran una campaña trayendo y resucitando fantasmas y diciendo que ETA sigue viva, haciéndole un daño innecesario a las víctimas, cuestiones de verdad que a mí me han llamado la atención muchísimo porque no se espera eso de un partido que es alternativa de gobierno y que pretende ser moderado. Ministra, usted me ha dicho que iban a hacer una campaña en positivo y han publicado un vídeo en el que rescatan el OCM, el Prestige, ¿esa es la campaña hacia la que vamos? ¿Campaña en positivo significa...? Aprovechando, por cierto, un lapsus de Borja Semper. Bueno, no sé exactamente, no he visto el vídeo, pero la campaña en positivo significa que nosotros, y creo que nadie que haya seguido la campaña durante estos días puede decir lo contrario, una campaña que se ha teñido de propuestas que ha hablado de los problemas de los ciudadanos, de la sanidad, de la educación, de la política de vivienda, del olvido oncológico. Hemos estado durante toda la campaña intentando llevar propuestas que permitieran que los ciudadanos tuvieran una política de contraste porque al lado de esa campaña, que ha sido una campaña creativa y que ha tenido permanentemente a la persona en el centro de nuestra política, lo que hemos tenido al lado es simple y llanamente la posición del Partido Popular de derogar todo aquello que representa el Gobierno del Partido Socialista. Es más fácil hacer esa política de tierra quemada, de destrucción, y por tanto nosotros vamos a seguir en nuestros actos, en nuestro programa electoral, proponiendo soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos, porque al Partido Socialista no le beneficia el desapego que producen en los ciudadanos la política del ruido. Al Partido Popular puede que le beneficie. Desde luego a los ciudadanos que se quedan en casa porque ante tanto ruido no les permite escuchar nuestra política, a nosotros no nos interesa y por tanto seguiremos haciendo una campaña en positivo. Esta noche Chimo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ha anunciado que se va a quedar en la oposición, que no va a abandonar, que va a seguir en la oposición. Parece que Guillermo Fernández Vara, después de un amago de volverse a su puesto de médico forense, parece que tiene intención también de continuar, veremos por cuánto tiempo. ¿Ha habido algún tipo de directriz por parte de Ferraz de qué tienen que hacer los presidentes que pierdan su poder, si tienen que seguir hasta las generales, no? ¿Ha habido conversaciones en ese sentido? No, conversaciones siempre hay, pero respecto a los resultados electorales y la solidaridad y ser capaces, por supuesto, este es un partido empático en el que todos los compañeros nos apoyamos. Pero nada, que tenga que ver con el futuro ni con el plan que cada uno tenga previsto, algunos pensarán que su labor es más eficaz quedándose en la oposición, otros pensarán que es mejor dar un paso atrás y que sean otros compañeros los que ocupen esa cuestión, pero lo que escucha hoy en Extremadura es que es de traca, o sea, que el Partido Popular pide la abstención del Partido Socialista, cuando ha sido la socialista la lista más votada, creo que el señor Fernández Fará ha sido lo correcto, que es decir, oiga, si se trata de conformar un gobierno y el Partido Popular no quiere los votos de Vox, evidentemente yo soy la lista más votada y voy a intentar conformar ese gobierno, pero ya le digo yo a usted, si nos hacemos aquí una porra, ya le digo yo a usted que el Partido Popular va a bastar con Vox. ¿Va a intentar el PSOE una investidura en Extremadura? Bueno, ha dicho el señor Fernández Fará que para que antes de que la segunda lista sea la que gobierne cuando son los extremeños los que le han dado la confianza al señor Fernández Fará que si él se tiene que presentar la investidura porque pueda conseguir los apoyos, que por supuesto lo haría. Es imposible que consiga los apoyos, quiere decir, esto no es marear la perdiz, ministra. Bueno, pero que no somos nosotros los que lo mareamos porque no hemos sido nosotros. Nosotros el día electoral cuando vimos que sumaba el tic electoral PP-Vox dijimos Extremadura pasará a manos de esta corriente reaccionaria de ultraderecha que representan estos gobiernos conformados por ambas formaciones políticas que ha sido el Partido Popular. No sé si en política de postureo, realmente es que no lo sé, pero es ridículo que uno piense que la lista más votada te va a dar la abstención para que tú que eres el segundo no necesites de los votos de otro. ¿Qué paje haya obtenido en Castilla-La Mancha la única mayoría absoluta que tiene el Partido Socialista? ¿Quiere decir que este es el modelo en el que debe mirarse el PSOE, el modelo paje? Yo creo que quiere decir, por una parte, que todos nuestros presidentes han hecho durante la pandemia y durante la guerra una política que ha logrado dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, pero es verdad que la configuración del Parlamento, de la Asamblea, del Legislativo de Castilla-La Mancha es radicalmente distinta al del resto y, por tanto, la manera en la que se distribuyen y se representan los votos es distinta. Probablemente, si existiera este mismo modelo, que le digo yo, en Extremadura, pues lo mismo hoy el señor Fernández Vara podría tener mayoría absoluta, no he hecho la prueba, pero lo que es verdad es que la representatividad en esas comunidades autónomas no soporta bien la comparación y, por tanto, en este caso, le beneficia la composición de la Asamblea a la lista más votada y, por eso, el señor Page ha obtenido una mayoría suficiente que le permite, pero buen trabajo han hecho todos los presidentes y creo que, en ese sentido, todos estamos muy orgullosos, aunque no consigan mantener los gobiernos. O sea, que el buen resultado de Page es solo una cuestión aritmética. No, y una cuestión de política, como le digo, pero que no se diferencia de la política del resto de presidentes autonómicos que han hecho el señor Page, el señor Puig, Ángel Víctor en Canarias, Francine Armergol en Baleares. Bueno, yo creo que es que hemos hecho una política estupenda y lo que pasa es que la representatividad no es la misma y, por tanto, la traducción en escaños tampoco es la misma en cada una de las asambleas o de los parlamentos. ¿Canarias lo dan por perdido ya? ¿Coalición Canaria se va con el PP? No lo damos por perdido, pero, bueno, las primeras aproximaciones de Coalición Canaria podrían indicar eso, pero nunca vamos a dar nada por perdido. Sobre todo cuando somos la lista más votada. ¿El Ayuntamiento de Barcelona es factible? ¿Todavía ver a Colboni de alcalde? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Con qué suma? Yo creo que sí. Bueno, con la suma que pueda el señor Colboni y también Salvadorilla poder conformar, pero yo creo que sí. Yo creo que hay suficiente estructura dentro de la distribución de concejales, en este caso, que puede permitir que Colboni sea el alcalde y ojalá sea y yo estoy esperanzada en que Barcelona pase también, ¿no? A ser ocupada por el socialismo y en este caso por el Partido de los Socialistas de Cataluña. Yo creo que en Cataluña... Es prácticamente imposible, ministra. Quiere decir que Trías ha ganado las elecciones y la única manera de que Colboni fuera alcalde sería sumando a los comunes de Ada Colau y Esquerra y Junqueras ya ha dicho que no quiere saber nada acerca de Colboni alcalde. Bueno, Trías ha ganado las elecciones, también la ganó las elecciones aragonés y Junper K se fue del gobierno de Cataluña. Quiero decirle que en este momento yo creo que lo importante y lo que me parece que tiene significancia política más allá de la alcaldía, que es para nosotros muy importante y que la hemos rozado si no vamos a conseguirla con los dedos, es cómo se está distribuyendo las formaciones políticas en Cataluña y el ascenso que tiene el Partido de los Socialistas catalanes que yo creo que habla en primera persona de la tarea que durante esta legislatura se ha hecho por la convivencia en Cataluña y porque se abra camino al sentido común en Cataluña. Más allá de que si al final tenemos o no tenemos el ayuntamiento, el Partido de los Socialistas de Cataluña es una alternativa auténtica y real y por tanto se erige como una solución bastante viable con muchas esperanzas para las próximas elecciones. ¿Y en Navarra van a negociar la abstención de Bildu para que continúe chiquito? Está trabajando en este momento el gobierno de Navarra pero no se necesita para tener el gobierno y por tanto ya veremos. La abstención, sí. Bueno, la abstención no lo sé pero digamos que no lo necesitamos que apoyen ese gobierno. Estamos trabajando y veremos ya cómo se discurren porque las alianzas son muy difíciles. Son muy importantes hacerlas con calma y con mucho sentido común y por tanto vamos a dejarle el tiempo suficiente. Claro, calma es lo que no hay tenemos un calendario endioalado por delante ¿nos confirma que el Comité Federal para aprobar las listas es el 10 de junio? ¿Sábado 10 de junio? Pues no le puedo confirmar que el Comité Federal sea el 10 de junio pero bueno nos movemos en ese calendario estamos por ahí no se lo puedo confirmar porque todavía no se ha convocado estamos viendo cuando se reúnen los órganos Infra Comité Federal para apoyar la suya pero bueno vamos a estar en ese entorno es verdad que hay poco tiempo eso significa que ya la maquinaria está en marcha ya se están decidiendo las listas ya sabe usted que todo esto siempre trae mucho movimiento dentro de las formaciones políticas ya estamos volviendo a reeditar el programa que nos permita presentarnos con esa carta de promesas de compromisos y de consolidación de derechos que hemos hecho pero probablemente nuestra hoja de ruta es todo lo que hemos conseguido en esta legislatura que es mucho y muy bueno ¿En esas listas va a haber líderes territoriales que han perdido o que van a perder su presidencia? Puede haberlo puede haberlo eso va a depender de cuál vaya a ser la vocación de las personas que por el tiempo que lleven porque ya no quieran quedarse en el Parlamento porque crean que es mejor dar paso a otra generación o a otras personas que puedan hacer la oposición de una manera más efectiva va a depender pero estaremos encantados Estaremos encantados de que personas que han conseguido tan buenos resultados en sus territorios puedan también sumar a las elecciones generales Ministra ahí ya hablo como Ministra de Hacienda hay muchas medidas que caducan el 30 de junio ¿Se va a prorrogar la reducción del IVA a los alimentos básicos? Es que se quiere adelantar ya veremos vamos a ver siempre hemos dicho queda un mes ha visto usted que un mes es una eternidad ¿verdad? Ya lo ha visto bueno lo primero el dato de hoy de la inflación que es un dato magnífico estamos a la mitad de inflación de lo que estábamos hace escasamente un año somos uno de los países que mejor está combatiendo la inflación vamos por buen camino y por tanto la política económica del gobierno está resultando muy eficaz nosotros mantendremos y se lo quiero decir con total claridad mantendremos las medidas mientras que la situación económica perdure y sea perjudicial para el conjunto de la ciudadanía las medidas fiscales respecto a la electricidad ya la preveímos que se tenían que mantener hasta final de año ¿el gas también? el gas también esto ya está previsto hasta final de año ¿y el IVA de los alimentos? pero el IVA de los alimentos ahora justamente prescribía o caducaba como usted quiera quiera mejor decirlo y estamos evaluando estas cuestiones pero le puedo asegurar que se mantendrán si la inflación no está en unos entornos de normalidad que permitan aliviar la economía doméstica de las familias Ministra ¿el adelanto electoral nos deja sin presupuestos para el año que viene? Bueno no necesariamente nos tiene que dejar sin presupuestos retrasa el calendario eso sí retrasa el calendario porque no podemos aprobar con un gobierno en funciones cuestiones que corresponderían al mes de julio en donde previsiblemente el gobierno estará en funciones más allá de que el Partido Socialista consiga la investidura cuando se conformen las cámaras hasta que no se conforme la cámara el gobierno no se puede conformar por tanto el presidente incluso aunque ratificara los mismos ministros tiene que esperar a ese momento para ser investido y por tanto en funciones no se pueden aprobar medidas de ese calao y de ese pero como estoy convencida de que vamos a ganar las elecciones y vamos a seguir gobernando pues yo ya estoy trabajando ¿qué quiere que le diga? está pidiendo papeles están los ministerios ahora como para mandarle papeles bueno los ministerios llevan mandando papeles desde el mes de abril también se lo digo son insistentes porque la tarea continúa y yo claro que pido papeles y estoy preparando el proyecto de presupuesto estoy convencida de que vamos a gobernar y el presupuesto es muy importante muy importante para consolidar en las políticas y sobre todo para que podamos afrontar los retos que tenemos y estamos preparando también otras documentaciones que tenemos que mandar a Bruselas por tanto estamos en la normalidad la adenda se va a mandar bueno sí esa es nuestra previsión mandar la adenda aunque estén ustedes ahí sí nuestra previsión porque se trata de una reserva económica que tiene que hacer la Unión Europea para nuestro país para España y por tanto más allá de cualquier otra consideración que se pueda producir en el futuro estamos convencidos de que vamos a gobernar y no la modificaremos pero en cualquier caso si hubiera otra circunstancia evidentemente siempre se puede trabajar con la comisión ministra gracias buenas noches muy buenas noches a todos y a todas gracias